A la vuelta de la esquina tenemos las navidades, es una fecha muy destacada sobre todo por el número de empleos que se van a generar más de 300.000 puestos de trabajo. Bueno, ¿y cómo puedo acceder yo a ese trabajo si estoy interesada o como jefe, cómo puedo motivar a mi equipo para que trabaje mucho mejor? Bueno, pues de todo esto y de mucho más, vamos a hablar, Fernando, esta mañana la importancia de encontrar empleo, de saber a qué puerta tocar, cómo hacer el currículum, cuéntanos. Bueno, eso es importante para el trabajador que no sabe muy bien dónde recurrir. Hay veces que es más sencillo, otras que no. Y bueno, hay empresas como las de trabajo temporal y de selección de personal que te ayudan con esas tareas. Pero, mirando desde el lado empresarial, también es muy importante la parte de la creación de equipos de trabajo. Muchas veces no encontramos perfiles adecuados y en eso también este tipo de empresas nos ayudan porque el formar a alguien, el crear ese equipo que necesitamos, puede ser que no tengamos tiempo para hacerlo, puede ser que los recursos que necesitamos para crearlo no sean suficientes y, bueno, pues sea necesaria la inmediatez. Bueno, para hablar de esto y de mucho más, nos acompaña Antonio Inesta, que es director adeco de la región de Murcia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué importancia, no? Los equipos, los buenos equipos de trabajo en cualquier empresa, ¿no, Antonio? Evidentemente, evidentemente. A eso nos dedicamos el grupo adeco, a seleccionar personal y a formar personal y formarlo de aquella manera más eficiente para que sean buenos trabajadores en las empresas que nos demandan ese servicio. Evidentemente, la incorporación de personas en la empresa lleva un proceso desde que la empresa publica su oferta de trabajo, los candidatos se inscriben y le hacemos pasar por todas aquellas pruebas que consideramos oportunas para incorporar a la gente en la empresa. Evidentemente, la incorporación de personas en la empresa no es solo el inicio, sino la parte de la formación que nosotros desarrollamos mucho en ese personal que se incorpora a la empresa hace que se vaya desarrollando y al final redunda en beneficio de las empresas. Por así decirlo, todos los currículums que llegan a vuestras manos intentáis buscar ese talento apropiado para ese puesto de trabajo. Intentamos buscar el talento e intentamos desarrollar el talento, porque eso se trabaja. ¿Y cómo lo hacéis? A través de muchísima dinámica. Nosotros preparamos programas de desarrollo con las empresas con las que trabajamos, en el cual lo que queremos hacer es trabajar esas habilidades y competencias que creemos que son las más importantes para desarrollar su puesto de trabajo. Podemos estar hablando de mandos directivos, mandos intermedios, en los que nos interesa trabajar con ellos temas de comunicación, de motivación, de trabajo en equipo, de tolerancia al estrés. Es decir, mezclamos esa formación quizá un poco más presencial con dinámicas distintas. Hacemos jornadas de formación experienciales, outdoor training, donde sacamos al empleado de esa zona de confort, de su empresa, a otros espacios, donde a través de juegos y dinámicas, en las que también se están trabajando esas competencias y habilidades, intentamos sacarle partido. Intentamos innovar. Creemos que es la mejor manera. Fernando. Bueno, yo creo que las empresas a veces creen que necesitan ser grandes empresas para recurrir a este tipo de selección de personal y es al contrario. Muchas veces es mejor, digamos, utilizar estos servicios como un valor añadido en la empresa, aunque tenga una pyme o una micropyme. No se necesitan tantos recursos quizá para contratar a empresas como ADECO y sí se necesitan muchos recursos económicos y tiempo para formar a personal o para hacer una selección de personal adecuada. Porque en muchos de los casos la selección de personal no es adecuada, no la hace personal cualificado en nuestra empresa y, en fin, al final es un desastre porque esa persona no se adapta o no puede hacer el trabajo que necesitamos y tenemos que sustituir. Con lo cual es una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos humanos, en fin. Decíamos que estas navidades se van a generar más de 300.000 puestos de trabajo. Imagino que habrán llegado también muchos currículum, ¿no? ADECO para buscar ese nuevo empleo. ¿Qué es lo que tiene que tener, Antonio, un currículum? Ya sé que a lo mejor es una pregunta un tanto difícil de contestar. Para que llame la atención de primeras, para que no sea uno más. En mi experiencia, en nuestra experiencia, un currículum debe ser escueto y sincero, en donde se refleje en una mirada... Hablo del inglés, que tiene el C1, eso nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos. Bueno, si lo tienes sí que lo pongas, si no lo tienes no. Pero sí, un currículum debe ser escueto, sincero, donde en un vistazo se pueda ver más o menos experiencia profesional e incluso qué tipo de competencias y habilidades tiene y a lo mejor una pequeña carta de presentación, pero algo muy escueto y muy directo, muy directo. ¿Y original? Quiero decir, hemos visto gente presentando el currículum en una botella de vino, ¿no? En un marco, en un cuadro. A nosotros no nos ha pasado, pero sí, hay mucha versatilidad en los currículum. Nosotros, hay formatos estándar de currículum, en el fondo la forma es una forma sencilla, ¿no? Hay que darle lo importante del contenido. Desde ADECO también formáis, ¿no? Buenos equipos, estamos diciendo que es uno de vuestros puntos fuertes, ¿no? La creación de buenos equipos de trabajo. Las empresas también tienen que poner de su parte, ¿no? En este sentido. Esto es algo que va de la mano de las empresas. Como ha comentado Fernando, este tema no es algo para grandes empresas. Desde grandes empresas hasta pequeñas empresas, pymes, podemos trabajar con ellos. Ellos son los primeros que tienen que estar concienciados de que se puede trabajar con el equipo de trabajo de la empresa y se puede mejorar y que se pueden desarrollar esas habilidades. Y eso es nuestro día a día. ¿A día a día en la región de Murcia con cuántas empresas trabajáis? Pues a día de hoy podríamos estar hablando alrededor de las, entre todas las delegaciones que hay ADECO en la región, pues cerca de unas 200 empresas, más o menos. ¿Pueden saber más o menos los trabajos que se han generado estas nuevas empresas? Bueno, ha habido un incremento de contratación ahora que se acercan las campañas de Navidad de alrededor de un 11-12% respecto al año pasado. Los sectores que más están creciendo, pues sectores de logística, de transporte, comercio, hostelería. Y lo bueno que tiene es que gran parte, esperemos, de esos trabajos temporales se transformen en definidos cuando terminen las campañas de Navidad. Yo quiero hablar también de empleo estable, porque podemos pensar en empresas de trabajo temporal, pero en mi opinión, tanto para la empresa como para los trabajadores que aspiran a tener un empleo estable, hay que trabajar mucho, entrenar el training, entrenar la especialización profesional. Esas personas que se capacitan para un trabajo específico, hacen esa especialización formándose, las empresas les dejan, invierten. Muchas veces incluso se da el caso de que hay fondos de la Fundación Tripartita que tienen disponibles las empresas y no los gastan, es formación necesaria para la especialización, pues todo eso va a revertir en que esas personas que a lo mejor entran con un trabajo temporal, luego van a ser empleo estable, porque van a ser un valor añadido para la empresa y a todo el mundo les va a interesar que sigan trabajando y sigan produciendo y haciendo crecer la empresa, porque el crecimiento es cosa del empresario y de los trabajadores, porque todos forman un equipo. Eso es que importancia tiene la formación de los empleados, no solamente es llegar y cumplir un puesto, ocupar un puesto y ahí me quedo, hay que formarse, porque así es lo que decía Ferraro, va a crecer mucho más la empresa. Sí, como he comentado antes, que el proceso de selección es el inicio, pero después hay que desarrollar al trabajador en su puesto, por eso una de nuestras funciones es animar a las empresas a que gasten esos fondos que tienen destinados a formación, que hagan presupuestos de formación para gastarlos en la formación del empleado, porque eso al final te vuelve en beneficio hacia tu empresa, cuanto más especializa a tu trabajador, más motiva lo tenga, va a ser más eficiente. No es un gasto de tiempo, a veces se ve como... Es una inversión. Es una inversión y al final es parte del trabajo. Trabajas con todo tipo de sectores, ¿no? Con todo tipo. ¿Y cuál es el que más demanda este tipo de formaciones de las que hablamos? Todos, todos los sectores. Al final nosotros nos especializamos a la empresa, a la industria que llevamos, pero al final todos los sectores están trabajando con nosotros, sectores industriales, comercio, sector servicios, incluso administraciones públicas también. Demanda servicios de formación, están demandando bastantes empresas hoy en día. Antonio Iniesta, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Fernando, nos vemos la semana que viene, ya casi a las puertas de la Navidad. Sí, ya tenemos visto otra entrevista interesante para hablar de temas que sirvan para la empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!